Sí, me parece bien, porque afuera, con lo privado, no baja de 25 dólares y 100 dólares. Que si hubieran seguido los gobiernos anteriores, nos hubieran vendido todo esto, hasta la macuna. Y con este presidente que tenemos, que está haciendo muy bien las cosas, pues nos está saliendo gratis. Bueno, me parece excelente en el área económica, en el área de la salud, en el área de la educación. Porque, como le repito, nunca habíamos tenido un presidente así. Gracias.